Para fortalecer el trabajo de manera coordinada y preventiva y anticipar acciones ante los fenómenos meteorológicos, principalmente por huracán Beryl, la gobernadora Mara Lezama Espinosa se reunió con la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa. La titular del Ejecutivo destacó la estrecha coordinación con el gobierno federal, gobierno estatal y gobiernos municipales, así como con las Fuerzas Armadas, para informar puntualmente a la ciudadanía de las medidas preventivas y la evolución del fenómeno. Estamos ya en la alerta verde ante el huracán Beryl, quien se encuentra en este momento en categoría 5, a 2.000 kilómetros al este sureste de Cancún o de las costas de Quintana Roo con vientos máximos de 260 kilómetros por hora y rachas de hasta 325 kilómetros por hora. La información oficial siempre a través de la coordinadora con el objetivo de que usted esté informada e informada. Por instrucciones del Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, estamos concentrados todas las Fuerzas Armadas, Sedena, Marina, asimismo la Guardia Nacional y las dependencias que tenemos que actuar desde acciones preventivas hasta la preparación y el auxilio. Les pedimos que estén muy al pendiente de las fuentes oficiales. Nosotros somos la fuente oficial, el Gobierno del Estado y el Gobierno de la Federación que vamos a transmitir a ustedes este mensaje asertivo, que sepan ustedes que estamos aquí, que estamos trabajando, que somos un gobierno unido con el Estado y los municipios a favor de la gente. Para Notivisión, Leonardo Hernández.